Soy Jennifer Ferrer, directora de marketing de BailNorpal Arinsal y miembro del comité organizador de la Copa del Mundo en Andorra. Soy Carlos Ferrari, director de la gara de la Copa de los Andorra. Arinsal es un pueblo de la parroquia de la Mazana que tiene el privilegio de tener el pico más alto de Andorra que es el Coma Pedrosa. De aquí el nombre de la prueba. Qua dietro c'è el parco naturale del Coma Pedrosa con la montaña más alta de Andorra que es 2.904 metros. Realmente es un paisaje bello, bellísimo porque es reservado al alpinismo. Para este fin de semana tenemos la Copa del Mundo, venerdí la cerimonia de apertura, el sábado la individual y domenica la vertical, siempre la estación de Arinsal que parte de la parte basa de la estación. Para Arinsal es muy importante acoger esta Copa del Mundo no solo para el pueblo sino porque da visibilidad a todo el país.